Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Gracias Vamos con una jotita Rompeando palo malta, me voy a las patronales Rompeando palo malta, me voy a las patronales Que lindas que son paisanos, no ha de haber otras iguales Entrando por esas lomas, esta jota voy silbando Cordovecita y serrana, capas que hoy la están bailando Hay una linda capilla y un cura simpaticón Que con rezos y cantares van guiando la procesión Metan a caer los fletes, metan los hilos a peros Entre risas y gastadas, se curan los aparceros Se ha llegado a lo malta, vengo por las patronales Como las que hay en mi sierra, no ha de haber otras iguales Segunda paisano Anda en el aire serrano, la fe que siempre acompaña Esa de mi gente criolla, esa que mueve montaña Que lindo es bailar la jota, pocha que cosa más linda Y con pasito punteado, como la bailarme linda Después de quedar pupudo, con el asado con cuero Sortija estaba en cuadrera, hasta acá somos luceros Con el acordeón del pura, debajo de la morera Se descaderan los viejos, a escopas de la ranchera Aquí se acaba la jota, jota de las patronales Como las que hay en mi sierra, no ha de haber otras iguales Dueña de un corazón romántico y cantor, se escuchan las ventanas Es la ondita serrana, esa ondita serrana Por ese que sello gauchito y picarón, se me prendió en el alma Esa ondita serrana, esa ondita serrana